¡Muy buenas tardes chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al trateíto que os tengo preparado para hoy sábado En el vídeo de ayer chicos pedí 50 likes, hoy los vuelvo a pedir, ¿vale? 50 likes y mañana tenéis dos vídeos con inversiones, ¿vale? Aparte, ya sabéis, todos los que sois nuevos o todavía no estáis suscritos, si os suscribís me ayudáis a llegar a esos 5000 subs que nos hemos propuesto Llegar antes de que acaben los TOTS, estamos muy cerca, entonces con tu ayuda pretendo llegar lo antes posible Esta inversión puede ser muy, muy buena, ¿por qué? Vamos a mirar el SBC de la liga y vamos a intentar sacarle muchas monedas Ayer me pedíseis alguno inversiones para el día a día y el martes os voy a traer cómo hacer flips, ¿vale? Cómo intentar hacer los mejores flips en el mercado Hoy chicos vamos a echarle un ojo al SBC de la liga La semana pasada lo hicimos con la Premier, pero salió más guay que es una basura, ¿vale? Es una basura y entonces no subió casi nada, subieron los jugadores un rato Pero realmente subieron muy, muy poquito tiempo ¿Por qué? Porque Maguire es una basura, es así, es una basura No tengo más explicación Entonces, los SBCs realmente salieron y subieron un poquito el precio Pero esta semana en la liga española tengo la... Tengo como el pensamiento de que vamos a tener una carta medianamente interesante Quizás luego me equivoque y nos saque en un lateral derecho del Getafe O el delantero o centro de la Real Sociedad Que bueno, podría ser interesante Pero nosotros vamos a invertir con dos cositas ¿Por qué? Porque el SBC de la liga va a tocar con las mejoras premium de la liga Es decir, vamos a intentar comprar jugadores brillantes de equipos que necesiten a esos jugadores Y posiciones clave Vamos a ello Os voy a explicar Vosotros podéis encontrar más, pero yo os voy a decir algunos de los mejores Empezamos con el Atlético de Madrid, chicos El Atlético de Madrid, ni tan meter 10 jugadores del Atlético de Madrid Es una SBC que bueno, se lo hará gente y demás Entonces, ¿qué jugadores son interesantes de aquí? Pues por ejemplo, Arias ¿Por qué Arias es interesante? Porque el amigo Arias, el único que tiene de cambio es Renal Lodi Renal Lodi y Versálico Que son jugadores oro brillantes Eso significa que si estos jugadores oro brillantes con la mejora de la liga Se van a 2.000 monedas Este Arias, para hacer el SBC de la Atleti Mínimo se irá a 1.800, 1.900 monedas Si lo compráis en 1.800 sacaremos unas 1.000 monedas Yo para este tradeo Creo que si invertís Pues lo que os digo A lo mejor 50.000 monedas Podéis mínimo sacar 150, 200 Es decir, con un tradeo en el que a lo mejor le metéis 100.000 monedas Podemos sacar 200.000 Y demás, ¿vale? Ya cada uno que le eche lo que quiera Creo que tiene poco riesgo también Entonces, por ejemplo Este Arias Está bien porque no tiene sustitutivo Y los que tiene Son oros brillantes ¿Vale? Entonces a lo mejor Pues lo que os digo Puedes subir a 2.000 moneditas Este Versálico O incluso este Trippier Me parecen iguales ¿Vale? No tiene ningún sustitutivo Son oros brillantes Cuando salga el SBC Pues realmente Estos jugadores Van a subir Otro jugador interesante de la plantilla del Atleti Mario Hermoso ¿Por qué? Porque no hay más defensas centrales Del Atlético de Madrid A un precio razonable Realmente es así, ¿sabes? O sea, no hay ningún defensa central Del Atlético de Madrid A un precio Que sea, digamos Medianamente Razonable Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar nosotros Oye, pues entonces la gente Comprará este Hermoso Entonces podemos comprar algún Hermoso Algún Trippier Arias Versálico Tenemos muchas opciones Yo me iría por cartas brillantes En este caso ¿Vale? Como veis aquí las tengo los dos Siguiente equipo A por el que miriam El Osasuna A por los platas Creo que ya están subidos de precio Entonces me iría por jugadores Como Brassanac ¿Vale? Que no tiene sustituto Si os dais cuenta Este Brassanac No lo puedo cambiar por nadie Este Roncaglia Le puedo cambiar por jugadores Que valen 7000 monedas Entonces Tanto Roncaglia A 600 monedas Como el amigo Dark Brassanac A 600, 700 monedas Me parecen compras Bastante, bastante inteligentes Me parecen compras Que van a subir bastante de precio Este Roncaglia Ya de sí Suele subir bastante de precio En ocasiones Yo lo he visto algún día caro Es un jugador que como veis Pues mínimo Se basa Baja de 500 Sube a 1000 Y se basa así todos los días Entonces realmente tiene Muy, muy poquito riesgo Siguiente equipo El Barcelona Necesitáis mínimo Dos jugadores del Barcelona Los otros brillantes del Barcelona Están caros por el SBC de hoy El SBC de Ansu Fati Les ha hecho subir Si en algún momento Podéis comprar A los amigos Bright White O a Arda Turan Baratitos Es decir Como veis Pues 1500 monedas 1700 1500 Sería clave Bright White por ejemplo Le podríamos comprar Voy a cerrar Que ya están aplaudiendo A 1800 Por 1700 moneditas Creo que serían cartas Muy, muy bonitas ¿Por qué? Porque el Barça es otro de esos equipos Que te tienes que hacer Sí o sí Y que va a subir de precio Vamos con algún jugador más Chicos El Real Madrid Por ejemplo ¿Qué cartas tiene el Real Madrid? Por ejemplo Lucas Vázquez Me parece un regalito Carta brillante Bandai del Real Madrid A mí Lucas Vázquez Me parece un auténtico caramelito ¿Por qué? Porque solo tiene a Bale de sustitutivo Así que a mí Este Lucas Vázquez Creo que tiene Poquita Poquita Poquito riesgo Este Lucas Vázquez A mí me encanta Entonces va a ser uno de los jugadores Que yo más compre Otro Rodrigo Por ejemplo ¿Por qué? Porque en la banda izquierda Las alternativas que tienes Tienes a Brahim y demás El otro es Vinicius Que es oro brillante Entonces a lo mejor Este Rodrigo Sube bastante de precio Tanto Rodrigo como Valverde Pero me iría más a por Rodrigo Eso en el Real Madrid Siguiente equipo que podemos coger Por ejemplo El Valencia Que lo tenemos aquí Podemos coger a Cherisev Cherisev me parece Una buena carta Porque es el único oro brillante Que está en la plantilla Y luego un par de cartas más Pues por ejemplo Yo me costo ¿Por qué? Porque no hay ningún lateral izquierdo Que no sea Gallá Gallá de por sí es caro Pero cuando salgan los otros brillantes Gallá va a subir más Otro más que podría salir De Acabí ¿Por qué? Porque los otros dos defensas centrales Son Paulista Que es oro brillante El otro es Ezequiel Garay Que por lo general cuesta más También tenemos a Javi Martínez Pero creo que de Acabí Subirá algo más Entonces chicos La clave sería Comprar estas cartas Brillantes y no brillantes Comprar muchas A los precios Que os he ido dando Esperar que salgan Las mejoras de la liga Y esperar que salga El SBC de la liga Luego cruzar los dedos Para que en el SBC de la liga Nos salga algo bueno Y cuando digo Algo bueno Es Una carta Que se puede utilizar En nuestros equipos Y ahí Vender Entonces chicos Creo que si le echáis monedas Podemos sacar En torno a 100.000 150.000 200.000 monedas 250 Dependiendo de cómo Salga el SBC de la liga Si sale un SBC malo Vamos a recuperar Y vamos a sacar Alguna que otra moneda Pero no creo que saquemos Una barbaridad Y el problema es ese Que si realmente No sale nada bueno Estas cartas no suben Pero nosotros Nos preparamos Para el tradeo Comprándolas Así que nada chicos Espero que os sirva Espero que os guste Darle un buen like Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta luego